Continuamos con más información en esta mañana de la radio y si bien lo decíamos un poco en chiste, hay una realidad que tiene que ver con las últimas conferencias del Intendente Municipal en la que ha tenido consideraciones diferentes, algunos ataques agravios a referentes políticos de la oposición a nivel nacional pero también a nivel local y desde, juntos por el cambio, desde el radicalismo, la concejal Juliana Sanz había publicado una nota de opinión haciendo referencia a dos temas, por un lado la necesidad de respeto y por otra parte la falacia de que la oposición no acompaña las obras para Pehuajó. Es uno de los temas de los que vamos a hablar con la concejal Juliana Sanz que ya está en línea. Juliana, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola André, buen día a vos, a Tito y a toda la audiencia. Juliana, bueno, no es casual y en las últimas conferencias de manera indirecta en algunos casos el Intendente ha hablado del bloque, del trabajo, de la función de la oposición y, bueno, hoy decíamos a modo de chanza de las guiebres que van detrás de las obras que el municipio hace o de las obras que rechazan desde la oposición. Sí, mirá, la verdad que es lamentable que la máxima autoridad de Pehuajó se dirija así a la oposición sin ni siquiera entender que en definitiva nosotros acá también estamos sentados por el voto popular de la misma forma que él y existe este destrato y sobre todo esta gran mentira porque, insisto con el tema de la mentira porque la verdad que le invito al señor Intendente a que detalle cuáles son las obras que nosotros hemos rechazado para que nos trate de la destrucción. Yo creo que esto se trata ya del inicio de la campaña política para él. Me parece que lo que acá tendría que mostrar son los logros para Pehuajó más allá de la obra pública que es algo que se ve porque es algo que se ve pero me parece que todavía seguimos teniendo él como Intendente sobre todo tiene ciertas materias pendientes hacia los pehuajenses que no ha podido resolver en todos estos años y si a eso le sumamos el tema que nos tiene creo hoy a toda la sociedad hablando menos al conurbano porque parece que el conurbano sí es gente de primera y ya tiene clase, es un tema que nos tiene en definitiva todos los ciudadanos hablando del tema de la falta de presencialidad en educación y yo creo que es un tema donde él tendría que estar explicando por qué no se pone esto al hombro como han hecho otros intendentes para lograr la presencialidad. Insisto, de hecho, los escuché, que estaban hablando del tema de los cines, el cine de Bolívar, en la última sesión incluso aprobamos la compra de butacas para el cine zurro. Entonces me parece que vuelvo a lo mismo, que el intendente vive siempre hablando de que somos la destrucción, de que hacemos todo mal, de que corremos atrás de las obras públicas y si quieren le invito también al señor Intendente una cuestión, a ver que recuerde que hemos pedido lo que fue el quirófano móvil, desde este bloque se viene pidiendo cuando este bloque se llamaba Unión Cívica Radical y el primero en solicitar el quirófano móvil fue el ex concejal Jorge Hansen, algo que nosotros años después replicamos el pedido, entonces me parece que el intendente o tiene poca memoria o desconoce el trabajo del consejo deliberante o bien está mintiendo. Tal vez si hubiese un consejo deliberante o al menos los concejales del oficialismo se encargaran no de ir a escuchar lo que él tiene para decir de qué se aprueba o qué se desaprueba, les diera la oportunidad de contar qué es lo que nosotros presentamos, seguramente ahí estaría más enterado de qué es lo que sucede. ¿Entendés que esta crítica o al menos este discurso del intendente tiene más que ver con la campaña que con la realidad? Totalmente, vuelvo a lo mismo, de hecho en la publicación que yo había hecho, publiqué expediente por expediente, lo que es de este año solamente, todo lo que hemos aprobado, de hecho las obras para los pueblos que son las cuadras de asfalto para lo que es Madero, para lo que es Paso, son obras que de acá, desde este consejo deliberante, se aprobaron por unanimidad, no fue solamente el voto del oficialismo, entonces me parece que eso también el intendente se tendría que acordar, porque en definitiva también de eso se trata, si tenés un intendente que no puede consensuar absolutamente nada con los concejales de la oposición, me parece que el problema lo tiene el intendente, no nosotros, y la realidad es otra cosa, de hecho ustedes reciben los informes de la sesión y pueden ver las cosas que se aprueban, por lo tanto me parece, vuelvo a lo mismo, que el intendente está mintiendo. ¿Cómo caen, digo, y en este caso no solamente como concejal, como oposición, sino también como mujer, y teniendo en cuenta lo que ocurrió en las últimas conferencias donde el intendente eligió la agresión y hasta la burla para atacar a referentes puntualmente mujeres de la oposición? Mira, Andrés, yo no voy a hacer una distinción entre los ataques que el intendente vive haciendo entre el género varón-mujer, para mí es el intendente el que tiene que en principio respetar absolutamente a todas las personas y sobre todo en la forma en que se dirige, porque también hay una realidad, las actitudes y las formas que tiene el intendente de Pehuajó, lamentablemente, y lo dije en la oportunidad, cuando no asistimos a la sesión inaugural, lamentablemente en Pehuajó se naturalizaron, porque hay pocos medios que hablan de la falta de respeto que el intendente vive teniendo, no solamente a los ciudadanos, sino hacia los periodistas de otros lugares, hacia los políticos de otros lugares, no solo de Pehuajó. Vuelvo a lo mismo, si yo hiciese lo mismo que el intendente y a lo largo de la misma manera, a mí seguramente me estaría matando. Muchísima gente en Pehuajó, por lo que estoy diciendo, por cómo lo estoy diciendo y sobre todo algunos medios también estarían poniendo en el tapete en la forma que yo me dirijo. Me parece que acá se naturó demasiado para mi gusto la forma que tiene el intendente de dirigirse a la oposición, y no hablo de oposición solamente partidaria, oposición a todo el que piensa distinto a él, porque siempre en cada conferencia de prensa hay alguien que tiene que sufrir el agravio del señor intendente. Si no es de padre organizado, es el del campo, si no es el del campo, es el de un partido político, y así sucesivamente. Entonces me parece que es imposible pedirle también a una sociedad, uno cuando lee los comentarios también, realmente algunas personas son muy agresivas, pero también que le podemos pedir a una sociedad que tiene como líder, en definitiva, a una persona que está ocupando un cargo, y que no hace otra cosa que vivir faltando del respeto a la gente. Es muy difícil pedirle a una persona, a un vecino común, menos a un militante, que exista cierto grado de respeto para expresar una idea distinta, cuando el máximo referente, como es el intendente de Pehuajó, lo único que hace es faltar el respeto. Y vuelvo a lo mismo, me encantaría, ya que acá este es un gobierno que tanta bandera hizo de lo que son los derechos de las mujeres y el tema de la violencia hacia las mujeres, hubiese salido, al menos, desde el Consejo Deliberante, a pedir que el intendente se retracte de la forma en que habló de Patricia Burlich. Porque la verdad me parece tremendo, me parece tremendo que una persona esté hablando así, vuelvo a lo mismo, y no porque sea mujer, sino porque es persona, antes que nada. Y además de hablar de alcohólico, entendiendo que el alcoholismo es una enfermedad, además tiene también esa costumbre, no se da cuenta que utiliza ciertas cuestiones que en definitiva, no, 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 dejan de ser incluso individuales, termina atacando a un montón de personas que en este caso estarían sufriendo alcoholismo, y la verdad no sé de dónde sacó él o de dónde se le puso esas ideas de que Patricia Burlich es alcohólica, por así decirlo, y decirlo de esa manera, vuelvo a lo mismo, porque nada, cada vez que habla, si no agrede a alguien, si no habla mal de alguien, no sería el intendente. Yo creo que él ya lo ve como de esa manera. Si no hace ese chiste y lo que es más lamentable, no es lo que él dice, es que se lo festejen, porque es una realidad, porque mientras él decía eso, más de uno se sonrió. Sí. O estoy equivocada, estaba, había, Tito estaba en esa conferencia de prensa, y no me deja mentir. No. Y de hecho hubo un periodista que antes que se cortara la transmisión de Radio Mágica, tiró un chiste, algo del alcoholímetro, no sé qué fue que dijo, porque también se escuchó. Entonces me parece, vuelvo a lo mismo, que el problema acá es como los payasos, cuanto más lo aplaudís, más payasos son. Bueno, esto es lo mismo. Cuanto al intendente se le festeja más la falta de respeto, más payasos se vuelven. Coincido plenamente, y lo decíamos al cierre de la conferencia también. Juliana, yendo a otro tema y a otra situación, y más puntualmente dentro del partido que estás representando en el Consejo Deliberante, que es la Unión Cívica Radical, se realizaron reuniones ampliadas, nos aclararon que no eran asambleas, sino reuniones ampliadas para determinar quiénes eran candidatos. Habíamos hablado hace unos días que vence tu mandato y tenías intención de presentarte como candidata. Sabemos que la reunión en el comité fue bien radical, con mucha discusión. ¿Cómo se está definiendo el camino a las PASO desde la Unión Cívica Radical? Sí, en realidad el listado de los candidatos ya se había abierto hace bastante tiempo. De hecho, la Presidenta del Partido, Graciela, ya lo había anunciado, que se estaban anotando candidatos a concejales, a consejeros escolares. La reunión del lunes, como bien decís, fue una reunión ampliada, donde se escucharon también algunos afiliados. Nada, con respecto al papel del radicalismo dentro de lo que es Juntos por el Cambio, hoy Juntos, vamos a ponerlo así porque ya vamos a cambiar el nombre, cuál es el rol del radicalismo, me parece que esa también es una discusión que se tiene que dar, qué queremos los radicales, qué esperamos los radicales. Muchas veces hay que evaluar todo, le escuché a Graciela el otro día, incluso hablar, no dio nada por cerrado, no habló de que iríamos, o sea, no definió que vamos a las PASO, no definió que existe un arreglo. Me parece que estuvo muy bien en eso, en ser prudente, porque la realidad es esa, hay que ir viendo todo el contexto antes de tomar determinadas decisiones. Ese fue un planteo que se hizo, se escuchó a todos los afiliados que tuvieron ganas de hablar y de opinar y de expresarse con respecto al papel del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. Y otro tema también que se trató fue la forma en que se iban a elegir, no los candidatos, sino los lugares que esos candidatos iban a ocupar en una lista. Ese fue un tema de discusión. Ese fue el tema de discusión, te diría, ese fue el tema de discusión, porque la realidad, a ver, todos los radicales queremos lo mismo para el partido, queremos un partido, hoy uno ve el radicalismo, lo que es en provincia, después de la interna, con la llegada de Manes, y realmente uno nuevamente ve un partido que se pone en marcha, por así decirlo, y qué radical no quiere eso. Sería una mentira decir que no queremos tener mayor presencia, sería una gran mentira y es a lo que todos los radicales, desde el momento que militamos dentro del partido, es lo que queremos. En eso estamos todos de acuerdo y me parece que eso es fundamental, que todos estemos de acuerdo de qué partido queremos. El tema de cómo se iban a elegir los candidatos, qué lugares se le iban a dar en realidad a los precandidatos, y vamos a hablar de precandidatos, porque el otro día también corregí a alguien, candidato sos después de agosto, primero sos precandidato. La mesa definió una forma de elegir, que es la que Graciela contó al lunes en la radio con ustedes, forma en que desde lo personal yo no estoy de acuerdo, porque se está dejando afuera la opinión de los afiliados, en definitiva que vote solamente un representante de la juventud, también es dejar en desventaja a la juventud, también se habían anotado candidatos por lo que es la línea de pose, que no integran la mesa, que no son concejales ni consejeros escolares, que también tiene una desigualdad en lo que sería esta elección, al no poder ni siquiera votar ellos, por lo tanto, yo directamente lo dije en la reunión, yo me bajaba como precandidata a concejal, porque cuando yo no estoy de acuerdo en algo, no estoy de acuerdo, y la realidad es que siempre trato de hacer lo que digo y lo que pienso, por sobre todas las cosas. Yo ya había dicho en los medios que me parece que la forma democrática del radicalismo de elegir los candidatos era mediante asamblea de los afiliados, algo que no se dio, y por lo tanto yo cumpliendo con mi palabra, me bajé como precandidata. Juliana, el tema de la asamblea, la explicación de Graciela de cómo se pide una asamblea marcó que en ese mecanismo, en ese sistema, hubo alguna diferencia. Decía, no hubo una presentación formal de un pedido de asamblea para la elección. ¿Esto fue así? ¿Es así? ¿Pudiste escuchar esa explicación que dio? Sí, sí, sí. A ver, sí, es la misma explicación que nos dieron también en el partido. Y hay una realidad, alguien en la vereda del partido, yo no dije que la democracia, nunca pensé que la democracia partidaria se pidiera por nota. Por supuesto que la carta orgánica establece cuáles son los mecanismos de un pedido de asamblea. Pero vuelvo a lo mismo, creo que hay otros métodos democráticos también para la elección de candidatos. Si no fuese una asamblea, que también se podrían haber llevado a cabo un acuerdo, porque también se pueden hacer acuerdos entre la juventud, entre la línea de pose, entre la mesa, entre concejales, consejeros, que no sería una asamblea, pero en definitiva también sería representada a todos los afiliados. A mí me parece que cuando vamos a apelar a la legalidad de una carta orgánica, si vamos a decir respetamos la carta orgánica, hay una carta orgánica que hay que respetar en todos los artículos. Y cuando digo en todos los artículos, hablo en absolutamente todos los artículos, porque querer correrme a mí con la reglamentación de una carta orgánica también es querer correrme a mí con el tema de las incompatibilidades a la hora de ocupar cargos en la mesa partidaria. Por ejemplo, la mesa partidaria en eso es muy clara, diciendo que todo aquel que ocupe cargos partidarios, lo que es concejal, si sos intendente, si sos legislador, no podés ocupar cargos en la mesa partidaria. Por eso digo, para mí la carta orgánica se cumple en todo o no se cumple en nada. Es como una ley, no se cumple un artículo y el resto no. O se cumple toda la ley o no se cumple. En este caso entonces, ¿queda descartada tu candidatura para renovar la banca? En este contexto, sí. ¿Hay lugar a discusión? ¿Hay lugar a reverlo? No tengo ni idea, yo no estoy dentro de la mesa partidaria y la mesa partidaria es la que decide. Entonces, también, nada, estoy... ¿Qué es lo que también expuse? Yo veo al radicalismo como el lugar donde se respira democracia. De hecho, estoy en un consejo deliberante donde también vivimos hablando de democracia y uno se enoja cuando nos tiran y nos dicen es el juego de la democracia, ustedes son minoría. Me parece que va más allá que la democracia no es quien tiene la mayoría y quien tiene la minoría porque si no, en ese contexto, también tendríamos que avalar que el intendente de Pehuajó hiciese lo que quisiese porque los ciudadanos lo votaron. Hay una realidad, uno cuando elige a alguien no le está firmando un cheque en blanco para que decida el destino de los afiliados, de los pehuajenos, del lugar que ocupe para hacer lo que quiere, sino que tiene que tener un grado de responsabilidad hacia los afiliados, hacia la gente. Por eso digo, a mí me cuesta mucho separar lo que es la democracia de un partido político a lo que es la democracia de un consejo deliberante. Soy concejal en funciones, entonces yo no puedo pedir la democracia acá y por otro lado decir, bueno, está bien que las cosas se resuelvan entre una mesa partidaria donde son 16 personas, donde estamos hablando, de que hace poco tuvimos una interna donde levantamos la bandera de que somos el único partido político que elige sus autoridades de esta forma cuando no hay un acuerdo, se va a la interna donde levantamos la bandera de la democracia, donde visitamos a los afiliados mostrándole lo que somos como partido político. Por lo tanto, y esto es individual, cada uno es dueño de hacer lo que quiere y sobre todo de pensar lo que quiere. Esto es individual, porque estamos hablando de mi precandidatura o de mi no precandidatura y es como yo pienso. Yo, la verdad, he estado en muchísimos cierres de lista porque tuve la suerte de estar, no opinando, pero sí viendo y creo que para uno aprender determinadas cosas también las tiene que transitar y las tiene que vivir. y la verdad que cuando no fue por asamblea siempre fue por acuerdos. Porque de hecho me acuerdo hasta en cada elección cómo se fueron a buscar los candidatos, quiénes fueron los actores que fueron a buscar a esa persona, en qué contexto se dio. Yo creo que eso también a uno los años de militancia en el partido. Por eso digo que tuve la suerte de rodearme de personas que la verdad, nada, nos pudo haber salido bien, nos pudo haber salido mal, pero la realidad es que siempre se llegaron a acuerdos a la hora de elegir los candidatos. Y no solo de elegir los candidatos, incluso cuando se conformó también la alianza Cambiemos, que son todas negociaciones que en definitiva hay que hacer y no solo con el otro partido político, sino hoy por sobre todas las cosas con los afiliados, porque en definitiva nosotros somos el partido de los afiliados. Todos los que pasamos ocupando un cargo partidario, ocupamos el cargo durante dos años y después lo dejamos y el partido lo sigue sosteniendo en definitiva el afiliado que siempre está. Hay algunos que están más, hay algunos que están menos, porque es una realidad también. Nos encantaría tener un partido con todos los afiliados que tenemos constantemente adentro del partido. Pero hay una realidad, algunos prefieren o confían en las decisiones que estamos tomando, pero también son esos afiliados que cada dos años cuando uno los llama para que fiscalice una elección, cuando uno los llama para votar en una asamblea, cuando uno los llama para votar en la interna, son los que en definitiva están ahí para el partido. Y vuelvo a decir, son los que sostienen no solo al partido, sino a los concejales, porque la verdad que uno se siente muchísimo, pero al menos yo, acompañada por los afiliados. Porque hay afiliados a los que conozco desde que yo empecé a militar acá en Pehuajó, algunos los conocía de militar en Madero. Y son esas personas que siempre siguen estando, más allá de que hemos estado en veredas opuestas, en distintas situaciones partidarias, son los que en definitiva hablamos de lo que queremos para el radicalismo y yo creo que nada, son momentos que hay, el radicalismo ha pasado por distintas etapas, pasamos por etapas allá por el 2009, donde teníamos un kirchnerismo totalmente aplastante, éramos tres concejales solamente, yo era secretaria, y un partido en donde éramos cinco o seis bancando todo ahí adentro, y sin embargo, siempre la pelea se dio, por lo tanto vuelvo a lo mismo, son momentos que, momentos determinados que obviamente pasan, y el partido, creo que esto no hay que perderlo de vista, es lo más importante, yo quiero que el partido tenga la mejor lista, si hay que ir a las PASO, que lo haga con la mejor lista, y en el caso de llegar a un acuerdo dentro del frente, que el radicalismo tenga los mejores lugares. Juliana, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos, Andrés. Que tengas buen día, hasta luego. Juliana Sanz, concejal de Juntos por el Cambio, hablando de dos cuestiones, por un lado, las críticas y las agresiones verbales del intendente en las últimas conferencias de prensa, la normalización de este tipo de lenguaje por parte de la comunidad en general, y, por otra parte, también hablando de lo que tiene que ver con el armado de listas y el cierre de los acuerdos, las formas en que se eligen los precandidatos en el radicalismo y los desacuerdos que la llevan hoy a asegurar que no estará como precandidata en la próxima elección.